Por ciudades y por pueblos proclamando y anunciando tu palabra y tu reino por amor estoy llevando con tu ejemplo nos enseñas y junto a María mi madre quiero almas, llevar almas hasta Ti, hasta Ti Señor Jesús Soy misionero, no me basta ser bueno, quiero llevar corazones hasta Ti Señor Jesús Muy buenas noches con todos ustedes queridas hermanas y hermanos y bienvenidos a este programa Don y Misterio que el día de hoy le estamos transmitiendo precisamente transmitiéndoles la paz y la alegría a través de este programa que tiene como finalidad seguir incentivando a todos el amor, la alegría de servir al Señor El día de hoy también tenemos una congregación que deseamos presentarles para poder transmitir su carisma en nuestra iglesia y para ello vamos a iniciar con un mensaje a través de la congregación por el Instituto de la Vida Consagrada y las sociedades de vida apostólica dice lo siguiente el mensaje del Cardinal Martínez La vida consagrada en el continuo desarrollarse y afirmarse en formas siempre nuevas es ya en sí misma una elocuente expresión de esta su presencia como una especie de evangelio desplegado durante los siglos esa parece en efecto como prolongación en la historia de una especial presencia del Señor el citado de esta certeza las personas consagradas deben sacar un renovado impulso haciendo que sea la fuerza inspiradora de su camino realmente ilumina este mensaje que nos envía el Cardinal Martínez para decirnos que la vida consagrada hoy es precisamente una expresión de la presencia de Cristo resucitado aquel en quien ha sido confiada la misión de anunciar y transmitir el reino el día de hoy se hace presente en las diferentes formas de la vida de consagrados y consagrados para prolongar en la historia el mismo irradiación de esta vida de esta vida plena para todos y por eso el día de hoy también necesitamos reconocer en esta creatividad de vida nuevas formas de vida consagrada en esta creatividad de ver que de verdad nuestra iglesia sigue movida por este Espíritu Santo que transmite carismas diferentes ser profecía ser testigos del mensaje de Cristo Jesús en forma radical por eso vamos a iniciar también pidiéndole al Señor Él escoge aquellos que Él quiere Padre misericordioso que nos enviaste a su Hijo al mundo Jesucristo que nos dijo no son ustedes que han elegido a mí soy yo quien los he elegido llega a través de este programa el mensaje de misericordia, de amor, de compasión y toca a los corazones de muchas personas en modo particular jóvenes para que sepan como María decirle Señor aquí estoy hágase en mí según tu palabra y viendo que el día de hoy María va a ser la voz, el personaje que resalta vamos a presentar a una congregación que se llama la Comunidad Monástica Siervos de la Reina de la Paz el día de hoy hemos invitado con nosotros precisamente para compartir la creatividad de esta congregación nueva relativamente muy nueva porque inicia desde el 2010 y están con nosotros para poder hablarnos más acerca de esta congregación del carisma de su espiritualidad tres hermanos tenemos primero a Fray Israel Israel después Sor Karina y también el hermano Shomer ¿verdad? preséntense un poquito de dónde vienen de qué rumbo de la vida gracias padre yo soy Fray Israel del niño Jesús soy monje y sacerdote tengo ya 20 años como sacerdote como monje pues voy a cumplir los 5 años y nada contento de servir al Señor con todo lo que Él me ha dado mi vida, mi alma, mi cuerpo y dentro de este carisma que es vivir la paz de Dios y transmitirla a los demás bien peruano peruano de Lima de Jauja Jauja en la región Junín muy bien bienvenido al programa Fray Israel hermana Karin ¿de dónde es usted? Lima he vivido en la Victoria mi familia de allí estoy feliz de pertenecer a la comunidad de haber sido llamada actualmente vivimos en Pachacamac en el monasterio de la Providencia muy bien y después tenemos al hermano Shomer Shomer muy bien es un nombre iraní me has dicho iraní sí muy bien Shomer ¿qué significa? custodio custodio muy bien Shomer háblanos un poco ¿de dónde eres? bueno yo nací en Huánuco provincia de 2 de mayo y de muy pequeño me trajeron a Lima y prácticamente he vivido todo este tiempo en Lima y bueno hace algunos años conocí la comunidad y me impactó mucho la manera como es que vivía entonces fue a través de un retiro en que yo recibí el llamado del Señor y entonces le dije sí entonces hablé con el director el padre Prior y entonces me aceptaron me abrieron las puertas para yo servir al Señor como monje también ¿no? muy bien Shomer vamos a hablar después con más detalle a lo que significa la vocación cómo sentiste la vocación para que otros jóvenes también pueden contagiarse y sentirse que no necesita cosas extraordinarias para que se siente uno que el Señor lo está llamando bien iniciemos un poco esta congregación nueva y es nueva forma de vivir la vida consagrada ¿puede comentarnos un poco Fray? Sí pienso que es como la resultante ¿no? de una invitación que nos hizo el Señor y María a dejar nuestras antiguas redes para asumir un nuevo camino ¿no? yo pertenecía a otra comunidad religiosa y en medio del trabajo como párroco el Señor prácticamente me fue hablando al corazón para dedicarme más plenamente a la oración y a la búsqueda de la paz la paz interior ¿no? entonces es así como poco a poco se va configurando el camino junto con Madre Karina iniciamos este camino el año 2010 propiamente consideramos el inicio como la fecha del 10 de abril y ahí hemos empezado a caminar primero comenzaron las hermanas luego hemos venido los hermanos los seglares que son muchos y ya poco a poco ha adquirido diríamos una fisonomía más particular la comunidad bien prácticamente mientras oficialmente ustedes hablan que la Virgen María es la fundadora de la congregación pero prácticamente ustedes fueron los instrumentos para poder transmitir la fundación de esta nueva forma de vivir la vida consagrada en la iglesia hoy desde el 10 de abril del 2010 hermana dice que las mujeres iniciaron tomar la delantera como fue esto como fue la inspiración como iniciaste los primeros pasos de esta caminar años años antes de iniciar bajo la dirección espiritual de padre Ignacio Munguiro que lo tenía muy cerca iba creciendo en mí el deseo de una vida contemplativa bueno la comunidad donde pertenecía era consciente de que me atraía mucho iba discerniéndolo muy privadamente con la madre general y mi director espiritual pero en ese deseo iba pasando el tiempo y cuando iba cuando deseaba mejor dicho querer hacer una experiencia en un monasterio no se daba todavía los tiempos propicios hasta que en el 2010 se abren las puertas de entrar a un tiempo de discernimiento mayor estuve en la casa de retiro de Villacosca con los jesuitas y allí fue digamos naciendo esta búsqueda de paz el deseo de que el señor me decía sí ayuda a construirla trabaja por ella y gracias a Dios padre Israel estaba muy cerca también y era algo que él también había sentido en años esto entonces en este discernimiento que tuvimos se conocían ya antes sí 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 y en este discernimiento que hicimos con padre Ignacio Mugiro pues este recuerdo que nos dijo ahora lo principal es que lo consulten con un obispo y por cosas del señor fue que también fuimos ante la presencia de monseñor Carlos García con él iniciamos esta primera etapa de discernimiento recuerdo la vez que hablamos con él me regaló esta imagen de la virgencita la reina de la paz y nos dijo pues entonces a comenzar y por cosa de Dios realmente porque en principio había pensado de que debía trabajar para conocer jóvenes para que viera si este carisma no se podía dar hacia los demás si iba a haber otras personas que iban a abrazarlo y sin embargo sin necesidad de ingresar a enseñar se juntaron algunas jóvenes conmigo por providencia de Dios una familia que un sacerdote que tampoco conocí más que una vez me presentó nos brindaron una casa toda ya amoblada para iniciar la comunidad todo esto se sumó a un gracias señor porque veíamos que el camino era de él y que María Santísima nos acompañaba porque nos acogieron en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe que es justamente la patrona de la diócesis de Lurín y me abrieron las puertas allí en un triduo de San José que justamente también es el protector en el seminario de Lurín entonces todo se fue dando así y Monseñor Carlos pues dijo sí entonces es hora de comenzar gracias a Dios fue que nos aventamos a sus manos y en un 10 de abril que fue vísperas de la Divina Misericordia realizamos allí la primera misa en presencia de nuestro obispo donde hice la toma de hábitos y fue el primer digamos la primera bendición que nos da para poder iniciar allí en Lurín esta experiencia muy bien una experiencia que realmente es nueva una experiencia que manifiesta la presencia del Espíritu Santo que sigue actuando y renovando en la Iglesia hoy la vida consagrada cada congregación tiene un carisma el carisma específico de los siervos de la Reina de la Paz cuál sería cómo se define en este caso el núcleo de nuestro carisma es el deseo y la búsqueda de la Paz Interior Paz Interior que ha sido explicada que ha sido de algún modo facilitada por nuestra Madre Santísima la Reina de la Paz en Medjugorje entonces nosotros nos dedicamos a hacer primero espacio a esa Paz del Señor y luego tratamos con nuestra oración intercesión y un breve apostolado de expandir esa Paz a las personas que encontremos a nuestros seglares de Basis de Paz y además personas que necesitan una palabra un aliento una palabra que viene del Señor eso es lo específico de nuestro carisma ahora ese núcleo del carisma nos llama a vivir para ser paz y ser oración para ser gente que ante todo se dedique a ser paz no solo a diríamos experimentarla sino transformar todo su ser en paz todo su ser en una oración constante somos contemplativos en semiclaustro porque los fines de semana generalmente tenemos una apertura apostólica también tenemos una apertura a los dones carismas y frutos del Espíritu Santo es decir contemplativos y también con una apertura carismática somos una comunidad mixta hermanos y hermanas entonces un poquito ya son como las diríamos detalles y particularidades que ya provienen de ese núcleo de buscar la paz conforme nuestra reina nos lo está pidiendo muy bien viven como hermanos y hermanas es un carisma digamos que realmente marca un poco un ritmo distinto son monjes y las hermanas también consagradas a la vida contemplativa entonces puede explicar un poco como esta convivencia se da y en modo particular como este carisma entonces se traduce en una espiritualidad particular en su estilo de vida bueno la convivencia en la comunidad gracias a Dios a la oración va digamos bien tratamos de en el respeto en la armonía tiene casas diferentes ustedes viven en el complejo de parroquia no es un monasterio que tiene unos ambientes para las hermanas otro para los hermanos y también ambientes comunes compartimos los alimentos la oración los trabajos manuales a veces y también por supuesto el apostolado entonces tratamos de que se logre el vivir armónicamente hermanos hermanas la riqueza masculina y la riqueza femenina viviendo en fraternidad buscando la pureza del corazón buscando de testimoniar la vida de los primeros cristianos en los hechos de los apóstoles y a la vez creo yo que es un signo profético para este tiempo porque estamos asistiendo a toda una especie de combate entre lo masculino y lo femenino esta la ideología de género que quiere borrar las especificidades de cada uno y creo que nuestra comunidad modestamente quiere aportar el hecho de que se puede vivir en armonía siendo varones siendo mujeres sin este cortar las diferencias que son totalmente naturales y queridas por el Señor y armonizar esas diferencias para servir al Señor la idea como se traduce ahora el carisma en espiritualidad digamos ustedes tienen algunas cosas específicas como es la cruz como es su hábito como quizá es su estilo de vida ritmo de oración ritmo de apostolado un poco transmiten su estilo espiritual concreto en la vida diaria así es interpretamos que la vida monástica es la búsqueda de ser cada vez más unidos con Dios esto no sólo en las oraciones propias que hacemos en la capilla la liturgia de las horas la lección divina diaria la eucaristía celebrada con tranquilidad el santo rosario en lo posible las cuatro coronas diarias el trabajo manual con un sentido de oración de unión con Dios y entonces todo esto nos va ayudando para que cuando nos toque el apostolado generalmente fines de semana podamos transmitir un poquito de eso que hemos aquilatado durante la semana también vivimos el ayuno miércoles y viernes y un poquito nuestro signo que es el crucifijo pues sintetiza lo que queremos vivir no sé si la madre puede explicarlo muy bien hermana Karina bueno tenemos aquí al Cristo de San Damián es un Cristo vivo vivo justamente para nosotros significa eso está vivo en nosotros y quiere dar su vida hacia todos los demás tenemos aquí a la reina de la paz que es como como le habíamos dicho la fundadora de este carisma y el Espíritu Santo representado en la paloma pero que es justamente esa apertura hacia los carismas que tenemos bueno la cruz sí fue un diseño hecho por Padre Israel que no es la cruz de Jerusalén de Tierra Santa es otra sí es otra y este tiene más puntitas y para nosotros fue hermoso cuando llegamos a ir a Metrogoria que se dio después de la fundación un hecho muy muy grato fue que en un momento en que nos perdimos para llegar a conocer este a un un lugar vimos en el en la montaña del Crisevak que es una cruz blanca inmensa estaba en el atardecer y cuando nos fijamos volteamos a verla vimos que esta se volvía roja ¿no? y decíamos pero si es blanca y veíamos como el el sol sí estaba cayendo pero todos los árboles todos permanecían del color o sea no es que cambiaba y luego a su alrededor comenzaba a resaltar una luz amarilla ¿no? así media doradita brillaba y era una cosa hermosa ¿no? no sabíamos cómo cómo eso podía pasar ¿no? con la caída del sol el clima todo veíamos qué hermoso bueno y tomé alguna foto de allí de donde estábamos pero cosa de Dios porque después nos dimos cuenta de que de alguna manera se reflejaba también parte de los colores de nuestra cruz ¿no? y dijimos bueno Señor Tú sabes hacer las cosas pero para nosotros es un signo hermoso ¿no? de que no es tanto nuestra idea sino que también ahí es tu mano divina que está interviniendo al menos así buscamos de leer este acontecimiento y el hábito pues bueno al inicio fue blanco para representar justamente la pureza la blancura de Dios ¿no? pero luego lo cambiamos es verdad porque nos confundían con las dominicas con las cistercienses entonces este monseñor Carlos se me intervino ¿no? nos dijo piensen un poco y entonces variamos el color al plomo claro porque según los testimonios sabemos que los videntes cuando ven a la reina de la paz la ven con un gris así clarito ¿no? y entonces dijimos creo que ese color va a ir mejor representando la comunidad y el negro porque es de alguna manera el símbolo que damos de la muerte a las cosas de este mundo ¿no? para poder vivir en Jesús muy bien con todo esto Shomer queremos escuchar tu voz ¿qué es lo que te inspira a consagrar tu vida a esta congregación? bueno lo primero porque es no sé te da curiosidad te da un poco de como que te choca algo y te pica algo y dices quiero conocerlo más quiero saber probarlo saborearlo un poco más entonces fue mi experiencia con Dios este padre Israel la madre Karina que los he conocido hace algunos años que me dijo o sea sentí el llamado de Dios claramente la voz de Dios las cosas se daban porque yo necesitaba en el medio de mi adolescencia yo necesitaba tener un ideal tener un propósito un estilo de vida para lo que venía entonces el Señor me pedía consagrar mi vida y simplemente yo dije Señor aquí estoy quiero hacer tu voluntad quiero hacer lo que tú quieres y bueno pedí al padre Israel el prior de la comunidad que si me podría admitir me dijo yo le pedí eso cuando estaba en la secundaria todavía tercero de media entonces me dijo primero acaba tu secundaria y podemos empezar y fue la gracia de Dios la bendición de Dios que me admitieron en la comunidad estando todavía en la secundaria entonces fue una experiencia hermosa para mí porque pude ya estar o sea gustar de una vida distinta de mis compañeros de colegio y bueno acabé la secundaria gracias a Dios y bueno aquí estoy ¿no? Muy bien es decir lleno de entusiasmo para poder permitir que este mensaje que la Virgen María transmite el mensaje de la paz pues llega a mucha gente que especialmente está necesitada de esta paz prácticamente la palabra de Dios Cristo Jesús vino al mundo como un paréntesis de paz cuando nació los ángeles anunciaron paz en la tierra a toda la gente de buena voluntad antes de subir al cielo Cristo Jesús apareciendo a sus discípulos les ha dicho la paz con ustedes y es realmente su vida es digamos unir lo que significa conseguir esta paz entonces como ustedes en el apostolado que tipo de apostolado ustedes realizan para poder fortalecer esta paz yo veo la cruz un poco San Damián Francisco de Asís hazme instrumento de tu paz etcétera etcétera así es nosotros buscamos de primero guiar espiritualmente a la asociación de fieles que es un poco la rama seglar de la comunidad que se llama Oasis de Paz para ello nosotros organizamos retiros sobre todo el retiro de Semana Santa jornadas generales de toda una jornada durante los domingos encuentros de oración que son casi cada mes y entonces en medio de esos encuentros y actividades primero oramos Santo Rosario Adoración Eucarística Celebración de la Eucaristía un tema formativo un momento para compartir para comer juntos conocerlos más escuchar sus inquietudes sus problemas y en medio de ello tratamos de infundir con palabras con gestos un poco de esa paz que hemos recibido en Oasis de Paz por ejemplo tenemos gente desde niños pequeñitos hasta ancianos gente sola casados familias enteras jóvenes gente que estaba muy alejada de la fe y que ahora está volviendo a practicar la fe algunos matrimonios que estaban de repente sin formalizarse ante Dios con los sacramentos ahora ya se están formalizando en fin es toda una una realidad bien variada un universo bien bonito que para nosotros es un reto gran parte del apostolado lo realizamos con ellos también aparte tenemos los retiros de sanación interior que los venimos haciendo desde el 2016 un poco por un pedido que yo sentí en el corazón después de visitarme de Ugoria lo tomé como un reclamo de la reina de la paz que tenía que hacer un poquito ese apostolado se hacen los retiros cuatro veces al año esos retiros si están abiertos a todos a todos todos los que buscan un poco de paz un poco de reconciliación en mi interior y siempre encuentra respuesta muchas personas yo creo que realmente un carisma en una sociedad que está continuamente tensa agitada con tanta delincuencia quizá marcada con violencia necesitar necesitar un momento de paz necesitar un espacio de paz creo que sería algo que todo el mundo anhela el día de hoy vamos a escuchar más acerca de sus experiencias su vocación no más bien qué es lo que hacen los laicos asociados con ustedes por eso quédense con nosotros y vamos a volver con ustedes para más más las 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 son Hola, nos encontramos en el Monasterio de la Providencia. Hola, somos la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Vivimos aquí en Pachacamac. Nuestra comunidad nació en el año del 2010, el 10 de abril exactamente, y somos un grupo de hermanos y hermanas que, congregados por el Señor, vivimos el carisma del trabajo por la paz. Nuestra espiritualidad y carisma se derivan de la bienaventuranza de Jesús en el Evangelio, que nos dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Buscamos de orar, ofrecer nuestra vida, para que cada persona tenga la paz de Dios en su corazón, y para que la paz de nuestro Señor se haga fuerte en el mundo. Somos una comunidad mixta de hermanos y hermanas. Somos contemplativos, pero también tenemos un moderado apostolado directo. Miembros de nuestra familia espiritual son los integrantes de Oasis de Paz. Nosotros nos encargamos de pastorearles, de ayudarles a formarles en la fe, y juntos vivimos el espíritu de Nuestra Señora, la Reina de la Paz, que desde Medjugorje se manifiesta al mundo como un nuevo Juan Bautista, que prepara la venida de Jesús. Es una asociación de fieles, integrada por niños, adolescentes, jóvenes, personas solas, casadas, familias enteras, ancianos, de diversos lugares de Lima, y ellos se reúnen semanalmente para orar juntos el Santo Rosario, meditar la Palabra, formarse también en la fe y alabar a Dios. Les damos nosotros los materiales para que se vayan formando, vamos tratando de absorber sus preguntas, sus dudas, también tratamos de estar en contacto con ellos para que de repente podamos darle un consejo, una orientación, en algunos momentos que a veces tienen un poco difíciles para discernir. Y con ellos nos reunimos cada cierto tiempo para las jornadas generales aquí en el monasterio. Pasamos todo un día de oración, de integración, de celebración de la fe y los sacramentos. Con ellos también adoramos al Santísimo. De hecho, nuestra espiritualidad y nuestro apostolado se dirigen a tratar de que todos hagamos experiencia de la paz de Dios, que es la plenitud del don de Dios en el corazón de cada persona. Nuestra comunidad une en sí realidades que posiblemente parecen un poco contradictorias o antagónicas. Por un lado, somos una comunidad de religiosos y religiosas. Ciertamente, hoy en día, a veces se suele ver lo femenino y lo masculino como contradictorios. Sin embargo, nosotros queremos ser testimonio de que tanto lo masculino como lo femenino pueden estar juntos y armónicos para la gloria de Dios. En las primeras comunidades cristianas, varones y mujeres vivían juntos la fe, celebraban juntos la fe. A lo largo de la historia de la iglesia también hubo una época en la que existieron lo que se llamaban los monasterios dobles, donde estaban hermanos y hermanas compartiendo ciertos aspectos de su vida. Entonces, nosotros tratamos de rescatar esta posibilidad. Ahora que vivimos, de repente, un ataque feroz hacia la identidad de las personas, creo que es bueno también dar el testimonio de que es posible esta armonía, de que es posible esta relación fraterna, sana, cordial y en Jesucristo. Por otro lado, también nuestra comunidad integra otras dos realidades que pueden parecer antagónicas, que es la oración contemplativa, silenciosa y la alabanza, la alegría, el canto y la apertura a los carismas del Espíritu. Estas dos realidades también tratamos nosotros de integrarlas, por eso es que, a la vez de ser contemplativos, somos abiertos al don del Espíritu Santo. De hecho, a lo largo de la historia de la iglesia, y sobre todo en los primeros siglos, cuando nace la vida consagrada, son los padres y madres del desierto los que van siendo los primeros, diríamos hoy, carismáticos en un sentido amplio. Tratamos también de rescatar esta realidad y esta riqueza para la iglesia. Tratamos también de rescatar esta realidad y esta riqueza para la iglesia. Tratamos también de rescatar esta realidad y esta riqueza para la iglesia. Siendo contemplativos, siendo orantes, amantes del silencio y recogimiento, sin embargo, también tenemos una proyección de apostolado, que es el trabajo con oasis de paz. Estas realidades las tratamos de integrar en nuestra vida. Ciertamente, hermanos y hermanas viven en áreas distintas, pero nos reunimos para tomar los alimentos, para orar juntos, también para el apostolado, para algunos trabajos grupales. Y tratamos de dar así testimonio de que en la vida eterna habremos superado todas nuestras diferencias o nuestras tensiones. Con la gracia de Dios, todo esto es posible. Nosotros diariamente oramos la liturgia de las horas. Luego, aparte de las grandes horas litúrgicas, tenemos la lección divina, la lectura tranquila, silenciosa, orante de la palabra de Dios, y luego compartir fraternos sobre lo que nos ha dicho Dios. Aparte de ello, rezamos las cuatro coronas de rosario, en medio del trabajo y también en la capilla. Celebramos la Eucaristía juntos. Tenemos también, de tanto en tanto, un tiempo de revisión fraterna para ver cómo nos va, cómo va nuestra vida interior. Tenemos las confesiones periódicas. Realizamos el ayuno, según lo que nos pide la Reina de la Paz, los miércoles y los viernes, con pan y agua. Y entonces, así vamos configurando todo lo que es el ritmo de vida espiritual. Cada cierto tiempo tenemos una jornada de desierto, en silencio, para tratar de encontrarnos más íntimamente con el Señor. Vivimos en pobreza, de divina providencia. Buscamos de trabajar con nuestras manos, haciendo cosas para no solo sustentarnos, sino también para, de algún modo, extender el reino de Dios. Por medio del arte. Hacemos rosarios, denarios, rosarios de la Paz, camáldulas. Pintamos algunos cuadros. Hacemos también las cruces de San Damiano y algunas otras artesanías que nos encargan. También las hermanas hacen las chocotejas y algunas otras cositas por ahí. Y aparte de mantener todo lo que es el monasterio. Trabajamos en sencillez con sentido de oración y todo eso va configurando nuestra vida monástica. En cuanto a las vocaciones, que es un tema siempre urgente para toda la Iglesia, hemos descubierto que la clave nos parece, la clave es la oración fiel del Santo Rosario. Hemos recogido el testimonio de algunas personas que nos han relatado cómo es que cuando se han propuesto, por ejemplo, rezar las cuatro coronas de Rosario diariamente, el Señor las iba bendiciendo con vocaciones nuevas. Se han renovado monasterios, se han renovado comunidades. Y nosotros podemos dar testimonio de que eso es verdad. Porque desde el momento en el que nos decidimos a rezar las cuatro coronas juntas, han venido jóvenes. Y hay esperanza. Yo creo que el Señor no puede desatender una súplica sincera, confiada y perseverante. De eso damos testimonio. Hoy en día, la Iglesia y la sociedad en general está muy necesitada del testimonio del amor por el silencio. Porque el silencio, además de otras cosas, nos va como reunificando interiormente. Nos va volviendo a lo esencial. Silencio, pobreza, confianza en Dios, recogimiento, están muy unidas. Ciertamente, no todos tenemos la vocación monástica, pero todos podemos vivir el espíritu del recogimiento y del silencio. Y ello nos va a salvar como personas y como cristianos. bienvenido de nuevo al programa Don el Misterio en esta segunda parte, el día de hoy, de la congregación que estamos conociendo Comunidad Monástica Siervos de la Reina de la Paz. Antes bien, queremos transmitirles que ustedes también desde sus hogares pueden participar en este programa comentando sus opiniones y también conociendo más de cerca alguna pregunta a los hermanos aquí presentes pueden llamar al número 3440951. 3440951. Entonces, estamos también a la espera de su participación. Algo muy bonito, quizá estamos haciendo estos contrastes, ¿no?, que pueden ser contradicciones, pero sí, la integración de los laicos en el carisma. ¿Cómo podemos manifestar, explicar un poco cómo los laicos también participan en esta vida consagrada? Bueno, en nuestra pequeña historia un grupo de seglares se acercaron a nosotros cuando las hermanas acababan de comenzar la convivencia fraterna y pidieron vivir eso que ellas ya estaban viviendo en su condición de laicos. Entonces, eso nos abrió a nosotros un horizonte, ¿no?, que hasta ese momento no lo teníamos muy claro y decidimos que sí, que ellos también podían vivir desde su condición laical el espíritu nuestro, ¿no?, el espíritu de la reina de la paz. Ahora, ellos poquito a poco han ido creciendo, son más de 100 los miembros de Oasis de Paz. Ellos tratan de vivir el espíritu de la reina de la paz de Medjugorje en medio de su trabajo, de su vida familiar, ¿no?, con el rezo del santo rosario, asimilando también un poco el ayuno, asimilando la palabra de Dios por medio de la lección divina, ¿no?, y con los subsidios que también les podemos dar, ¿no? Muy bien, con nosotros tenemos también algunos de estos laicos. Alguien va a compartir un poco su testimonio de vida y nos transmite cómo se hace, se consagra, qué es lo que se distingue de esa espiritualidad. A ver, compártenos un poco. Buenas noches, padre. Yo soy la seglar Juliana. Buenas noches, Bueno, yo pertenezco a la comunidad de los siervos de la reina de la paz, ya hace cuatro años, ¿no?, este, me encontraba en medio de una situación este, bastante difícil con respecto a mi salud, ¿no?, estaba en un momento donde, pues estaba alejada de Dios, de la iglesia, ¿no?, por llamado de Dios y de la Virgen, ¿no?, que utilizó como instrumento de mi mamá también. me invitaba a participar, pero a veces cuando uno está en esta vida mundana, pues, ¿no?, decimos, no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, ¿no?, pero al encontrarme en esta, verse, vista, mi salud afecta, pues, voy a la comunidad y conozco, pues, ¿no?, a Padre Israel, Madre Karina, quienes me invitan, pues, a ser parte de la comunidad, ¿no?, y es desde ahí donde mi vida cambió, sí, este, es una constante lucha, he atravesado también por diversas situaciones y también muchas bendiciones por parte de Dios y de la Virgen María, Reina de la Paz, ¿no?, yo al inicio, pues, no, mi matrimonio no estaba formalizado, mi esposo, pues, este, es evangélico y yo era católica, ¿no?, entonces, este, mi esposo al verme ya viendo, ¿no?, de cómo empezaba poco a poco ir perseverando en la comunidad, este, al inicio él le comento, ¿no?, parte de mi testimonio que no permitía ver una imagen de la Virgen en mi casa ni a mi hija mayor, ¿no?, le veía con el crucifijo símbolo de nuestra consagración y mi esposo, pues, sentía, pues, cierta cólera, pues, ¿no?, pero gracias a la madre, a nuestra madre, a Dios, es que él poco a poco ha ido siendo paciente, ¿no?, entendiendo todo el camino para poder conocer a Cristo, ¿no?, y es como que Dios hace dos años me concede la gracia tan grande de poder recibir el sacramento del matrimonio, ¿no?, junto, ¿no?, con él, con mis hijas, tengo dos hijas también, y, y después, este, la dicha, la gracia tan inmensa y a su vez también de poder ya recibir el sacramento de la confesión, de poder alimentarme, ¿no?, de Cristo, ¿no?, del cuerpo de Cristo. Y también recibo otra bendición tan grande de, de, de llevar, ¿no?, este, a una, a una bebé, bueno, que nació con síndrome de Down, ¿no?, y junto con ellas también actualmente seguimos también participando de, ¿no?, este, perseverando en la comunidad, participando del grupo de oración, pertenezco al oasis de paz Santa Faustina Kowalska, nos reunimos, pues, una vez a la semana, los viernes de siete a nueve de la noche, donde nosotros ahí también rezamos el rosario, nos unimos en oración por, por la paz del mundo entero, por la conversión de las personas, por la realización de los planes de nuestra madre, ¿no?, meditamos también la palabra de Dios, meditamos los mensajes de nuestra madre, ¿no?, y trabajamos, bueno, con nuestros hermanos por la paz, pues. Muy bien, realmente un testimonio que conmueve, si no me equivoco, ¿hay alguna llamada? Sí, está llamando Patricia desde Surquillo, Patricia, Saludo desde Pax Televisión. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal amiga Linda? Bueno, yo llamaba también porque está el Padre Israel, Madre Karina, los hermanos de la comunidad, quería saludarlos y decir que, bueno, nosotros también junto con mi familia participamos en uno de los oasis, el Oasis Sagrada Familia, y ya tenemos cuatro años en la comunidad y desde que participamos con ellos realmente sentimos que nuestra vida como familia ha mejorado bastante también, ¿no? Mis hijos son los más entusiastas, ¿no? Y juntos en casa vivimos, ¿no? la experiencia que nuestra madre desde Medjugorje nos ha ido enseñando, ¿no? Muy bien. Eso era algo que quería compartir con ustedes, mis hijos saben rezar el rosario, ¿no? Entre todos vivimos de una manera más plena, gracias a los consejos también que recibimos de Padre Israel, de Madre Karina. Bonita experiencia, le agradezco infinitamente por participar en nuestro programa y también alentarnos con esta apreciación del trabajo que viene realizando la Virgen María a través de sus instrumentos en esta congregación Siervos de la Reina de la Paz y recuerdan también este canal se llama Pax Televisión, es decir, estamos en sintonía con la paz. Muy bien, pero qué buen testimonio también ha compartido, no sé si alguien más de repente quiere compartir algún testimonio que nos puede facilitar, ¿no? ¿Qué significa que el carisma que quiere transmitir la Virgen María, la formación de los laicos, no basta ser católico, no vamos a salvar por tener el certificado de ser católicos bautizados, sino el hecho de recibir la palabra para encarnarla en nuestras vidas. A ver, cuéntanos, preséntense porque esos testimonios realmente son impactantes. Bueno, yo soy Dolly García y yo estoy en la comunidad ya hace siete años acompañando a Padre Israel Sor Carina. Lo que me encantó es que la comunidad te recibía con toda tu familia, ¿no? Con tus hijos. En realidad en la comunidad no hay edad para entrar. y bueno, esto nos ayudó a nosotros como familia a entender más lo que Dios quiere de nosotros, lo que la Virgen quiere de nosotros. Y no ha sido fácil porque en todos estos años realmente con el trabajo, con la crianza de los hijos, tienes que darte un tiempo para entregarlo a Dios, para hacer nuestro rosario. Yo pertenezco a CIS María Magdalena y todos los miércoles nos reunimos para rezar el rosario. Es una lucha constante como familia. No es fácil, como les digo, porque siempre el tiempo, los quehaceres de los hijos, los problemas, a veces te desvían del camino. Pero con la ayuda de Padre Israel, Sor Karina, que siempre está atrás de nosotros, orientándonos, guiándonos, alentándonos, siempre Padre Israel con su ánimo, fuerza y coraje que siempre nos dice estamos en este camino. Tratando de luchar, sobre todo de cualquier problema que se nos presente, dejarlo en manos de Dios, entregárselo a la Virgen y que ella sea quien nos guíe a seguir adelante. no nos caemos ante cualquier problema que se nos presente, al contrario, lo aceptamos y lo vivimos con alegría. Qué lindo testimonio. Amén. Que Dios siga bendiciendo esta obra. Crea, tenemos otra llamada. Manuel, de Villa María de Triunfo. Manuel, saludo desde Pax Televisión. Buenas noches, mi nombre es Manuel Francia, conozco a la congregación, conozco a varios que están ahí y bueno, me quería dar un testimonio que el camino que han tomado muchos es bastante veo que hay muchas este, es duro, pero yo los admiro mucho, tienen bastante voluntad y Dios me ha bendecido con dos hijos y bueno, el Padre Israel es una magnífica persona, conozco a ella, Schomer, Milagros, la Madre Karina y claro, el testigo del matrimonio de Yuli que acaba de hablar, este, es un milagro que ha pasado, ¿no? Es un milagro real. Muy bien, gracias Manuel por esta también comentario tuyo y le agradecemos la aprecio que tienen por este carisma y la difusión en modo particular estamos hablando de la familia, ¿no? Estamos hablando la experiencia, el testimonio como en familia comienzan desde apartarse de Dios lo que la sociedad hoy quiere hacernos, apartarnos, pensar que podemos vivir sin Dios, quizá la destrucción de la familia como institución divina y la Virgen María interviene para fortalecer un elemento tan esencial en nuestra iglesia hoy, que la iglesia tiene una propuesta que es divina que nace desde el corazón de Dios, que es la familia como institución divina entre un hombre y una mujer y la vida encuentra dentro de la familia precisamente la alegría de la procreación pues bien hermana Sorcarina tenemos otra llamada Alejandro está llamando desde los olivos Alejandro muchas llamadas hoy día que tal padre buenas noches buenas que tal amigo cuéntanos buenas noches mi nombre es Alejandra Peña soy este conozco al padre Israel madre Karina ellos sus retiros también conozco a Milagritos también que está por ahí que es postulante ahorita al grupo de siervos de la reina de la paz a Shomer a todos les agradezco un montón son personas que me han ayudado a mí mi formación espiritual a mi familia a mi hermana también que ahorita pertenece a este esta de postulante ahorita a la iglesia a la iglesia conventa de Carmelita de Escalo mi mamá está acá junto a mí estoy un poco nervioso porque esperé bastante para que entre mi llamada y bueno mi mamá también le manda muchos saludos espero que se acuerden de ella mi familia también los quiere mucho los apreciamos bastante porque nos han ayudado bastante en el tema de acercarnos muchísimo a Dios en la oración y de verdad para eso Karina a todos los queremos mucho los amamos muchas bendiciones gracias y gracias a los retiros que están realizando ustedes es una bendición grandísima que Dios nos está dando a través de ustedes gracias y muchas bendiciones muchas gracias y bendiciones para ti más bien muy amable por esta intervención gracias Manuelito hermana Sor Karina la inspiración del carisma nace precisamente desde una experiencia interior y transmitir el mensaje de la Virgen María que está fomentando también no solamente la oración sino en modo particular el ayuno que quizá hoy en día necesitamos entenderlo como fuerza tal cual dice el Evangelio que puede ayudarnos a superar las tentaciones del mal cuéntanos un poco cómo vive y sentiste la experiencia del carisma y en modo particular transmitir la fuerza de la oración y del ayuno como fuerza que puede ayudarnos a superar las tentaciones recuerdo un pasaje donde Jesús decía que ciertos demonios solo salían con ayuno oración ayuno y penitencia bueno en particular eso me ayudó porque es verdad que si me consagraba el Señor aparte de mis luchas interiores que tenía veía también la necesidad de ayudar a mis hermanos para poder acercarse más a Dios y entonces más o menos ese fue el gancho mi motivo para poder ayunar la Reina de la Paz también nos invitaba al ayuno y es verdad cuando uno se abstiene de comer cosas ricas que es lo más natural que el ser humano pueda tener te enseña a dominarte cuando uno se abstiene pues tu espíritu va aprendiendo a que puedes prescindir también de ello y entonces para mí fue un motor el motor de poder también en ciertos momentos de repente en que podía yo darme cuenta que podía dominar ciertas emociones que podía dominar ese espíritu rebelde que a veces viene la voluntad para poder agradar también más a Dios para poder buscar de hacer lo que realmente Él está pidiendo lo que está enseñándome y de alguna manera eso ayudó también para poder motivar a los demás a que pudieran hacer este ayuno la riqueza de la iglesia es precisamente esta verdad diferentes carismas diferentes orientaciones espiritualidades que nos ayudan a complementar unos a otros y poder hacer que esta presencia de Cristo Jesús resucitado esté realmente entre nosotros y actuando a ver Shomer tenemos poquititos segundos para este programa que dirías tú a un joven que quizá está dominado por este afán del mundo que está buscando la felicidad que lo busca en el trago en la cerveza en la discoteca y no la encuentra que dirías a esta joven que está buscando la paz bueno en primer lugar el primer consejo que le daría es que amplíe sus horizontes que vea más allá de lo que aparentemente se ve en el mundo que hay personas buenas como las hay malas pero esas personas buenas trabajan para que este joven esta persona que es dominado por un vicio pueda superarlo entonces yo le daría una invitación particular que caramba tú tienes una fuerza de voluntad y puedes decir no a tantas cosas del mundo puedes decir sí a la palabra de Dios al ayuno a la oración y como la Virgen María lo dice tantas veces en su mensaje que podemos ser paz dando un sí todos los días entonces le invito a este muchacho esta dama que quiere consagrar su vida al Señor como laico como consagrado dando sí todos los días muchas gracias muy bien muy amable realmente ir en contra corriente como nos dice el Papa Benedicto mientras el mundo hoy cada vez más adula a todo lo que es efímero pasajero nos damos cuenta que todo es variedad de variedades y realmente entregar su vida para vivir este mensaje profundo que la Virgen María nos trae que es la fuerza de oración la fuerza del ayuno es realmente una contribución para que en el mundo haya este paz que tanto necesitamos yo les agradezco infinitamente por participar en este programa el día de hoy gracias también a los laicos y a ustedes televidentes que desde sus hogares nos han acompañado les recuerdo que desde la cama de una enfermedad desde un asilo desde el sufrimiento ofrecido podemos nosotros también contribuir a santificar una vocación a promover en la iglesia más vocaciones a la vida sacerdotal y misionera les agradezco infinitamente por acompañar a través de este programa la fuerza que sigue sensibilizando vocaciones en la iglesia la oración y la entrega especialmente con el ayuno para poder contribuir que la iglesia tenga cada vez más consagrados sacerdotes religiosas santos y santas conmigo Dios mediante hasta la próxima semana con un programa más Don y Misterio y hasta entonces chao chao por ciudades y por pueblos proclamando y anunciando tu palabra y tu reino por amor estoy llevando con tu ejemplo nos enseñas y junto a María mi madre quiero almas llevar almas hasta ti Señor Jesús soy misionero no me basta ser bueno quiero llevar corazones hasta ti Señor Jesús no me basta no me basta no me basta no me basta Gracias por ver el video.